A esto todavía le queda desarrollo para dar el patrón de entrada Para pasar a lo que viene a ser el squeeze por encima del punto cero Y podamos buscar ese corto porque por el desarrollo que esto lleva Momentáneamente, vale, podemos especular ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don K Yo soy Josu, tu capitalista, tu confianza papá Y en fin, vamos a ver lo que tenemos en Bitcoin Porque si recuerdas, estos dos últimos días yo te estaba comentando Cual era mi proyección para el precio Aquí te la dejo Mi proyección sigue siendo la misma Rebote a la media, este era de volumen, vale Para seguir cayendo hacia abajo en primera instancia Bien, en fin, para día de hoy tenemos a Bitcoin Vamos a decirlo, precio de Bitcoin en este momento 19.700 dólares en torno a 4 y media de la tarde hora española Día 14 de julio de 2022 Es jueves, vale La proyección que nosotros hacíamos era una proyección de rebote a la media Para seguir cayendo, vale Es la proyección que nosotros teníamos Ahora me decís Teo, ¿has entrado en short? No, no he cazado el short, vale Por varios motivos Vamos a decirlo todo bien claro El primer motivo, bueno Es que cuando ha ocurrido esto De acuerdo, este rebote a la zona de la media móvil De 55 periodos en gráfico de 4 horas Esto pues se habrá dado a las, yo que sé Las 4 de la madrugada en España Las 3 de la madrugada en España Y yo a esa hora estaba mega planchando la oreja, vale Es lo que tiene Pero también porque a esto todavía le queda desarrollo Para dar el patrón de entrada Para pasar a lo que viene a ser el squeeze por encima del punto cero Y podamos buscar ese corto Porque por el desarrollo que esto lleva Momentáneamente, vale Podemos especular que aún le quede tiempo Para tratar de romper la media móvil de 55 periodos En gráfico de 4 horas Entonces nosotros, ¿qué vamos a esperar de aquí? Vale, para poder buscar una posible operación Para operar un posible short Porque ahora vamos a contar el panorama que estoy Bueno, que yo por lo menos estoy viendo aquí Lo que viene a ser en el mercado o en Bitcoin Basándonos en análisis técnico Ya sabemos que los fundamentales son malos Porque, bueno, lo estuvimos comentando el otro día Y todo el rollo Pero basándonos en análisis técnico Pues digamos que tenemos lo siguiente, vale Mi proyección sí que sigue siendo Pues eso, es el rebote a la media para seguir cayendo, vale Para mí sigue siendo mi proyección Sobre todo por el panorama que tenemos en el diario Y porque esto Basándonos en no tener un spring Momentáneamente en la parte baja Para buscar liquidez y subir hacia arriba Digamos que lo tenemos a la inversa Mostrándonos que esto es como una especie El uptrust este de aquí Esta salida para liquidar de lo que viene a ser Del rango lateral y el reingreso al rango Parece una especie de esquema de redistributivo Eso para empezar, vale Basándonos en Wyckoff Eso es lo que podemos tener Un esquema redistributivo Es lo que tiene toda la pinta Al menos momentáneamente ¿Qué ocurre aquí? Bueno, para que nosotros podamos operar un short A esto le queda un desarrollo, vale A este patrón le queda desarrollo Le queda un tiempo de desarrollo Y me preocupa que me pille de madrugada Otra vez Que el precio se consiga acercar a la media de 55 Y esto ya esté saliendo por encima del punto cero Me preocupa que me pille a mí de madrugada Pero bueno, el panorama que tenemos Si queremos cazar un short es que tenga más desarrollo El patrón por aquí, vale Lo que vienen a ser los indicadores Y que el precio esté lo más cerca posible De la media de 55 en gráfico de 4 horas Para si queremos ajustar un stop loss Poder ajustarlo bien, vale Que podamos ajustar ese stop loss De una manera correcta En primera instancia Nosotros dijimos que el precio Lo que decíamos era Que iba a tener un rebote a la media Para seguir cayendo A la zona que dijimos de 20.400 El precio ha tocado aproximadamente 20.430 o algo así Este área de volumen importante Que es la que hace de resistencia Donde el precio se ha frenado Y si queréis colocar el stop loss De un posible short Lo suyo sería colocarla Por encima de ese pico de volumen Vale, por encima de De los 20.500 o algo así El problema aquí es Lo que estamos diciendo, vale O sea, por encima de este área de volumen El área de volumen finaliza más o menos En 20.600, 20.700 El problema de aquí Pues lo que estamos comentando En una parte central del rango Operar No me gusta tanto A mí personalmente Porque el stop loss A mí me gustaría Entrar o en una parte baja O en una parte alta Que me permita sacar El stop loss Fuera del rango Entonces, ¿qué pasa? Si tú entras aquí Y quieres colocar un stop loss Fuera del rango Vas a tener que tirar Muy poco de palanca Y cuando digo muy poco Es muy poco Porque nosotros vamos a tratar De jugar a que Si perdemos en una operación No perdamos más del 20-25% De esa operación Al menos en futuros Porque los futuros Son peligrosos ¿Vale? Entonces De aquí a fuera del rango ¿Qué hay? Hay prácticamente O sea, fijaros Si lo quieres sacar de aquí Es que tienes casi un 15% De donde está Si conseguimos entrar Que es lo que yo voy a buscar Entrar pegado a la zona de la media Aproximadamente O sea, más o menos En la zona de resistencia De lo que se imagina De 20.300 Si lo sacamos fuera Tenemos un 12% O sea, que tendríamos que entrar Aproximadamente Con un short en 2x Si quieres sacar Fuera de aquí Lo que viene a ser El stop loss ¿Y dónde tendrías el take profit De esta operación? En la parte baja ¿Vale? En la parte baja del rango Sería lo suyo Agarrar el take profit Y de ahí a ahí Pues tienes aproximadamente Un 11% O un 10% Cada 2x Se te quedaría en un 20% Otra opción es Simplemente Entras 5x Desde aquí por ejemplo ¿Vale? Entras 5x Desde la zona que hemos dicho Si llega el precio otra vez Con el del consecuente desarrollo Entras 5x Stop del 5% Es decir Stop en 21.300 21.400 Y te olvidas ¿Vale? Si te saca Es lo que hicimos nosotros ¿Recordáis? Yo aquí hice Ese short 5x Me sacó el stop En 21.600 horas Y al ver Este patrón aquí En la parte alta del rango Busqué otro short 5x El cual Si que lo cerré Y me dio Bastante más profit De lo que había perdido Eso es cierto Podéis hacer algo parecido Si queréis Un short 5x De aquí En gráfico de 4 horas Si lo que hacéis En el área de volumen importante 20.300 20.400 Y el stop loss Por encima de 21.000 En 21.400 21.500 5x 5% Aproximadamente Que se queda Si te salta Pierdes un 25% De la operación Y si no Ya buscarás ¿Vale? Otro short En la parte alta De nuevo Es lo que tiene Eso ya cada uno Es la gestión de riesgo Cada uno la gestiona Como quiere Porque yo no doy Consejos de inversión Entonces Es lo que os comento ¿Vale? Es simplemente Por lo que os comento Que perfectamente Te puede pasar Por lo que nos pasó aquí Que nos sacó El stop En la parte alta Del rango Ni media Ni medio Pero bueno Los fundamentales No acompañan Y digamos Que a esto Le queda Un poquito De desarrollo Para que podamos Buscar ese short A ver si el precio Perfectamente Puede volver a acercarse Al área de volumen importante A la zona de la media Con su consecuente Desarrollo por encima Y que veamos La reacción ¿Vale? Que veamos Que tiene reacción De rechazo aquí Y podamos meterle Ese short Porque Como hemos dicho Es posible Que esto sea un esquema De redistribución Y en gráfico diario Esto no tiene buena pinta ¿Vale? En gráfico diario Nosotros no tenemos buena pinta O sea Bueno nosotros Nosotros estamos buenísimos ¿Qué pasa? Pero lo que viene a ser El precio Bueno el gráfico diario Pues no tiene buena pinta Lo que es el desarrollo Que está teniendo Así que es la que hay Fijaros aquí ¿Vale? Este tipo de desarrollo Así que tuvo ¡Pum! Y vino el quiebre gordo Ahora Vamos a ver los índices Vamos a ver los índices Y vemos los índices Los vemos cayendo Del copón La verdad es que no sé Como Bitcoin Está aguantando Donde está aguantando O está rebotando Un poco hacia arriba Hoy cuando tenemos Lo que vienen a ser los índices Si vamos a ver El gráfico de futuros Por ejemplo O sea Es que vemos Que los índices Están cayendo Hoy están correctivos ¿Vale? O sea Fijaros toda esta corrección Es del diario Vamos a poner el de 4 horas O sea Si os fijáis En el gráfico de 4 horas Fijaros toda la corrección Que están teniendo El gráfico de 4 horas Y si veamos a Bitcoin Ni punto de comparación La verdad El movimiento que ha hecho Algo positivo Si rebotan un poco Los índices Le da un pequeño respiro Pues tal vez Si que podamos tener Nos podamos volver a acercar A la zona de la media Y buscar el short Con lo que viene a ser Desarrollo de esto ¿Vale? Si nos basamos En El rango anterior Que hubo Que bueno Pues quieras que no tienen Sus similitudes De acuerdo O sea Si lo veis Esa especie de parada Para eliminar aquí Se le inclima Es un automatic rally A la zona de la media Pues todo esto lo va teniendo Y digamos Que aquí en esta parte Tenemos ese tirón hacia arriba ¿Vale? Y aquí tal vez Pueda quedar otro tirón hacia arriba Para seguir liquidando A la gente Antes de mandar el precio Hasta abajo Perfectamente puede ocurrir Por eso Si operas Hazlo con stop loss Y gestiona el riesgo Porque entrar en la parte Central del rango Es complicado Ya Si tú quieres darle Más amplitud al stop loss Tienes que bajar el apalancamiento Si o si Si no Pones 5x Y le pones un stop Del 15% Como te salta el stop Te sacan un 75% A la posición Y eso no es rentable Eso no es gestión de riesgo ¿Vale? Así que con cuidado ahí Así que nada chicos Poquito más vamos a decir Mantenemos la proyección Lo dicho en este vídeo No te olvides Si tú también quieres aprender Esta estrategia Que es la que utiliza Jaime De trading latino Yo la aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscribirte al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista De confianza papá Nos vemos en la próxima Chao chao